Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a compartir con ustedes la experiencia que tuve hace poquito, hace poquito más de una semana, como observadora internacional en las elecciones de Ecuador, invitada por el Consejo Nacional Electoral. La experiencia, bueno, consta de dos partes. Una que podríamos llamar más técnica, que tiene que ver con la transparencia, con la verificación de cómo se realizan las elecciones, de cuáles son los alcances, el contacto con los distintos candidatos, la visita y el control en el lugar de los colegios electorales, cómo son las urnas, cómo se vota. Y la otra que tiene que ver, por supuesto, con lo humano. Esta, yo le comentaba a Oscar y al embajador, era mi primera visita a Ecuador, la primera vez que voy, y volví realmente enamorada, porque es, a pesar de que yo tengo mucha experiencia en elecciones y muchas experiencias de elecciones latinoamericanas, creo que Ecuador era uno de los pocos países en los que nunca había estado, por el grado de calidez y de calma, yo diría, de los ecuatorianos. O sea, después de haber observado elecciones en Venezuela, donde el público es tan apasionado, donde la oposición es tan virulenta, a los observadores internacionales nos rodeaban y nos interpelaban, casi nos obligaban a decir que esas elecciones eran ilegales. Entonces, después de estar en, bueno, conocer elecciones acá o así, realmente se llama la atención el grado de disciplina, pero de disciplina en algún sentido, de como algo que fluye bien y en forma calma y en forma armónica. Realmente fue una experiencia invalorable. Y quería retomar un poco también a lo que decía Oscar, porque, bueno, estamos acá en un lugar que se llama Los Chisperos, y Los Chisperos justamente representa a todos nuestros patriotas, a los revolucionarios, y en Ecuador hay una palabra que yo conocí allá, que es la palabra pelucón. La palabra pelucón la usó por primera vez, tengo entendido, el presidente Rafael Correa, refiriéndose a la derecha ecuatoriana, a los conservadores. Obviamente, la palabra como persona culta que es Rafael Correa, se refiere a los conservadores, a los pelucones de la Francia, de la Revolución. Pero también es curioso porque en el siglo XIX, en Chile, también se llamaban pelucones a todos aquellos que justamente se aliaban con los realistas, con los españoles, en contra de la independencia de Chile. Entonces, me parece interesante que el término pelucón que viene de Ecuador, refiriéndose a un sector, a ese sector que vos nombraste varias oportunidades, que son los vinculados a los intereses internacionales, a los sistemas financieros, a los que no quieren que nuestros países independicen ni que tengan soberanía porque sus intereses van mucho más cómodos con estos otros intereses internacionales y por otro lado los chisperos, ¿no? O sea, aquellas fuerzas que están peleando hoy día para superar el neoliberalismo, contra el neoliberalismo, para que no vuelva el neoliberalismo y para seguir avanzando. Entonces, esta cosa entre pelucones y chisperos sigue adelante, sigue adelante y creo que Ecuador, en ese sentido, la elección del presidente Rafael Correa fue muy importante porque no sirvió en cualquier situación. Es cierto lo que decía Oscar, antes no nos hubiéramos ocupado tanto de unas elecciones en Ecuador, tal vez tampoco nos hubiéramos ocupado tanto en unas elecciones en Venezuela, lo que sucede es que sabemos que se produce un momento muy especial. Por un lado, como bien hacía referencia a Oscar, la realización de la derecha. La derecha ha hecho una evolución interesante y es que ha aprendido a ser democrática. Esto se ve, yo lo vi muy claramente en la última elección que vi en Venezuela. Yo la primera vez que fui a Venezuela en el año 2006 a hacer una elección, a ocurrir una elección, era llamativo que la derecha no sabía hacer propaganda electoral, no tenía idea de cómo hacer carteles, no había movilización en las calles. Estaba acostumbrada a llegar al poder por medio del golpe, o por otros medios que no fueran los democráticos. Hoy día, tanto en Ecuador, no lo sé cómo era antes, pero por lo menos en la última elección en Venezuela, hubo un aprendizaje en el tema electoral por parte de la derecha. Hoy las derechas han aceptado el juego electoral. Esto creo que es un primer dato importantísimo. Y el otro tema que hace a la importancia de Ecuador es la situación de Venezuela, es decir, la situación del presidente Chávez, la situación de la salud del presidente Chávez, porque todo el mundo piensa, o se ha puesto hacia adelante, qué podría llegar a pasar en caso de que el presidente tenga que renunciar, por ejemplo, o que tenga que apartarse del liderazgo de ese país. En ese sentido, me parece que la selección en Ecuador, ya importante por sí misma, cobra una importancia adicional. Me parece que el presidente Correa, en los distintos foros internacionales en los que participó, marcó también una presencia y una línea de liberación y de soberanía que es de gran importancia. Recuerdo una cumbre, creo que era una cumbre iberoamericana, donde estaba, a ver, estoy recanciendo de memoria, pero creo que estaba la directora del Banco Mundial. Y entonces decía, ¿qué no? ¿Por qué la han invitado? Decía Correa. ¿Por qué han invitado a una persona que baja línea respecto al neoliberalismo? Es decir, esa actitud de marcar en los foros internacionales esa línea entre nuestro camino, el que hemos elegido, los que han elegido los ciudadanos, ¿no? Y el otro camino, él lo marca consistentemente. Por eso me parece que tiene una gran importancia esta elección en Ecuador. En cuanto a la dimensión local, yo voy a hacer muy breve porque esperamos que el embajador haga su análisis y también que diga, bueno, qué puede pasar de ahora en adelante. Pero realmente es llamativo, voy a decir dos o tres cifras, el gran avance de Correa. En la elección del 2009 ganó con un 52%. En esta llegó al 57%. En la elección del 2009 había salido segundo el Lucio Gutiérrez, que no sé si ustedes recuerdan, había sido un militar, que había sido presidente de Ecuador y que al otro día de asumir, más o menos, hizo un viaje a la Casa Blanca al decir, queremos ser amigos suyos. Bueno, este era Lucio Gutiérrez. ¿Cuánto sacó Lucio Gutiérrez en esta elección? Sacó el 6,78%. Y el segundo, decía Correa, sacó el 57%. El segundo, el señor Guillermo Lazo, que es un banquero, por supuesto representa en ese sentido muy bien a su clase, es de Guayaquil, ha sacado un 22,74%, casi un 23%, representa, me parece, justamente esa derecha democrática o esa derecha republicana a la que me refería antes. De hecho, el presidente Correa, después de su triunfo, donde Lazo lo reconoció bastante rápido, Correa lo elogió como justamente un proceso democrático y republicano, ¿no es cierto? Los otros candidatos que había en juego, quiero nombrar algunos más. Uno es Álvaro Roboa, que es un llamado el rey del banano, o sea, por esto quiero decir que es un hiper multimillonario vinculado a las multinacionales, que se presentó a todas las elecciones, o por lo menos a las cinco últimas elecciones que hubo, cada vez disminuyendo más, es decir, que esto va mostrando también la politización y la claridad que el pueblo ecuatoriano va teniendo respecto a los programas que se presentan.